hola amigos como estan? este video era para decirles que vayan a ver el video de cómo enculecar una gallina que ya está por llegar a las 40 mil visitas vayan a verlo vayan a verlo y suscribanse al canal le dejo el link en la descripción para que vayan a ver el video este video fue así nomás bueno nos vemos en el vídeo otro nos vemos chao